La animación es un recurso muy utilizado por varios artistas contemporáneos de todas las partes del mundo. Es así que hoy en Espacio de Fundación Telefónica se han consolidado varias obras que tienen que ver precisamente con animación y que además están buenísimas. Así que quédense conmigo para descubrir de qué se trata Render. Así es, Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón y Rusia se unen en esta apuesta por la animación a gran escala. Render nos muestra un recorrido a lo largo de siete obras cuyo hilo conductor es la animación, los distintos recursos que se pueden usar alrededor de la misma y los múltiples planteamientos que se le pueden dar a esta técnica artística. Render tiene una selección de siete obras de arte que vinculan temas de animación y tecnología. Lo que pretendemos mostrar acá son trabajos de animación que están fuera de la animación convencional, que puede ser la animación que vemos en televisión, publicidad o cine. Acá son piezas donde el participante o el usuario puede interactuar más con los trabajos de animación, donde el usuario va a activar los trabajos de animación y también hay un trabajo de investigación por parte de cada uno de los artistas que presentan las obras. Tú eres quien estuvo a cargo de encontrar a los artistas idóneos para esta apuesta y juntarlos. A lo mejor creo que es la primera vez que están exponiendo juntos todos ellos. Muchos de ellos tienen un desarrollo más de realidad virtual, otros trabajan más con instalaciones en espacios públicos, otros están vinculados más a un tema científico. La búsqueda fue en base a la investigación de cada uno de los artistas. No necesariamente estos artistas están vinculados al tema de animación, sino que lo usan como una herramienta para su proceso creativo. Es así que podemos encontrarnos en medio de un campo ficticio alrededor de un columpio, perdernos en medio de luces que dan la impresión de movimiento y asombrarnos con colores que emiten y captan sonidos. Podríamos destacar la pieza de Swing, que es un trabajo de realidad virtual. Los artistas usan estos lentes de realidad virtual, los cuales vienen con unos sensores, los cuales permiten escanear el espacio donde está el columpio. Mientras más se columpien, más van a sentir que están volando. También podríamos destacar el trabajo de John Edmar. Él ha investigado acerca de los patrones que existen en la naturaleza, patrones que se repiten como en girasoles o en alcachofas o en las piñas. Él ha aplicado para crear impresiones 3D y con una luz estroboscópica tenemos la ilusión óptica de que el objeto tiene movimiento. La misma técnica aplica el artista Eliott Schultz, que también utiliza la luz estroboscópica para hacer el efecto de ilusión óptica de movimiento, pero él utiliza tocadiscos y discos bordados. Y es que la experiencia inmersiva que nos brinda esta exposición definitivamente va más allá de la mera contemplación, motivo por el cual el público pasará literalmente a interactuar con las obras. Esperamos que la gente se inspire con estas piezas y también encuentre una vinculación distinta con las obras. Al ser más interactivas del público, también deja de ser tan pasivo dentro de una galería y puede también ser parte de la obra en sí. Bueno, ya lo saben, de eso se trata Render, hibridaciones animadas que se está presentando aquí en Espacio de Fundación Telefónica hasta el 5 de noviembre. Imperdible. Música Música